Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, intercedan por mí. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Me quiero fijar en una escena del Evangelio donde se muestra el deseo de Tomás de conocer más a Jesús, porque el cariño le lleva a querer saber más de él, porque así son los amigos. Aristóteles dice que los amigos son dos que cabalgan juntos, dos que caminan juntos. Y es bonito, porque cuando Jesús dedica más tiempo a hablar de su amistad con los apóstoles, es en la última cena. Ahí es donde Jesús les dice claramente a los apóstoles, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes, en cambio, los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Jesús seguramente había hablado a fondo con sus discípulos más veces, pero aquí se abre del todo, les cuenta todo, hasta los últimos secretos de su vida más íntima, de su vida con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y hasta los detalles más íntimos de su propia misión, que va a ir hacia la muerte, porque Jesús quiere abrirnos su corazón. Y por eso es importante que leamos un poco el Evangelio cada día, que nos vayamos familiarizando con Él, porque es ahí donde está escrito lo que el Señor quiere contarnos, los secretos más íntimos de su corazón. Bueno, pues después de decirles algunas cosas, les dice también, piensa que si queremos caminar con el Señor, si queremos ser amigos de Jesús, pues significa ir a donde Él va. Jesús, si yo quiero ser tu amigo, eso quiere decir ir contigo a donde tú vas. Y no es simplemente, como se suele decir, pues ir en bola, sino de responder personalmente a la llamada de Dios, ir a donde va Jesús, a donde Jesús me lleve. Y aquí es donde Tomás, el apóstol que celebramos hoy, hace una pregunta que quizá nosotros también hubiéramos querido hacer en ese momento, pero que quizá no nos atrevimos, como tampoco se atrevió ningún otro apóstol. Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Uno de esos momentos en los que uno tiene ganas de decir, Tomás, gracias. Gracias porque todos estamos igual de perdidos que tú, pero fuiste el único valiente en preguntar. Seguramente a Tomás también le costaría hacer la pregunta, porque pudo haber pensado que si pregunto, se va a notar que no me enteré de nada. Nadie quiere hacer como ese tipo de preguntas donde los demás quizá le puedan decir, pues ya se notó que no te enteraste o que no pusiste atención. Sin embargo, esta vez la pregunta es muy oportuna, porque en realidad nadie se había enterado a fondo de esas palabras de Jesús. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y tú, Señor, le respondes con una de esas frases, pues de las más conocidas del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Pues gracias, Tomás, por esta pregunta que nos das la ocasión de que Jesús se revele como el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús, tú eres el camino. Tú vas al Padre, tú vas a la vida eterna, tú vas a la vida verdadera y tú me estás invitando esa felicidad plena y perfecta y me estás diciendo que el camino para llegar a ella eres tú. Eso es ser cristiano, como nos decía, nos recordaba tanto el Papa Benedicto y luego el Papa Francisco, esas palabras famosas de Guardini, que el cristianismo es una persona, es una persona, es seguir a Cristo. Bueno, quizá después de estas palabras que te estoy dirigiendo para tu oración personal, te podrás preguntar cara a cara delante del Señor. ¿Yo quiero ir hacia Dios? ¿Yo quiero ir hacia la vida plena? ¿Yo quiero ir hacia la vida más auténtica? ¿Quieres eso? Pues seguro que la respuesta es sí, sí quiero. Porque si no quisiera, pues para empezar quizá no estaría haciendo esta oración. Escuchando este audio, estos diez minutos con Jesús. Porque ir con Jesús es algo muy bonito. Sin embargo, es cuestión de fe. Y aquí de nuevo entra la vida del apóstol Tomás. Esta que aparece en el Evangelio de hoy, quizá su aparición más famosa de todas. ¿Qué nos puede ayudar también para cuando vacila nuestra fe en el seguimiento del Señor? Y que nos puede ayudar también, como para echar a volar la imaginación, y pensar en la amistad de los apóstoles con Tomás. Como la clave para que Tomás volviera a Jesús. Y me estoy refiriendo a aquella escena en la que Jesús resucitado se apareció a los apóstoles, pero Tomás no estaba con ellos. Era el único que faltaba. ¿Por qué no estaba Tomás? ¿Fue sólo una casualidad? Probablemente es que Tomás, después de haber visto a Cristo en la cruz, pues no solamente había sufrido como los demás, sino que se encontraba alejado del grupo y asumido en una particular desesperanza. Sabemos que los apóstoles recibieron la indicación de Jesús de marchar enseguida a Galilea. Allá me verán, fueron las palabras de Jesús resucitado. Y entonces, ¿por qué aguardaron ocho días más en Jerusalén cuando ya nada les retenía allí? Y es aquí donde te digo que podemos echar a volar la imaginación y pensar que no quisieran irse sin Tomás. Que ya habían perdido a Judas y no estaban dispuestos a perder uno más. No querían irse sin Tomás al que buscaron enseguida e intentaron convencer de mil maneras de que el Maestro había resucitado y les esperaba una vez más junto al mar de Tiberiades. Al encontrar a Tomás le dijeron, con una alegría incontenible, hemos visto al Señor. ¿Cuántas veces le habrían repetido esto a este Tomás, incrédulo, pero que sin embargo al final, esa convicción profunda, esas palabras de los otros apóstoles, encenderían en él una pequeña chispa de esperanza? Es seguro que el Señor, que siempre nos busca a cada uno como el buen pastor, aprobaría esta demora de los apóstoles. Y cómo agradecería a Tomás más tarde todos esos intentos que, a pesar de su tezudez, que no lo dejaran solo en Jerusalén. Y es una lección que nos puede servir hoy a nosotros para examinarnos cómo es nuestra caridad con los que se alejan de Dios, quizá por una desesperanza, por falta de fortaleza. Cómo es nuestra fraternidad con esos amigos que, en un momento dado, pueden caer en el desaliento y en la soledad. No podemos abandonarlos. El desaliento y la incredulidad de Tomás no eran fácilmente vencibles. Por eso, ante la insistencia de los demás apóstoles, él responde, Si no veo la señal de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo en esa señal de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Son palabras que dan una respuesta inconmovible. Son como una réplica dura a la solicitud de los amigos. Ver para creer. Y sin duda, la alegría de sus amigos, el gozo que llenaba su alma, le abrió a Tomás una ventanita de esperanza. Bueno, pues Señor, aquí estamos, con un amor decidido a dar razón de nuestra esperanza a quien lo necesite. La alegría de los apóstoles le ha devuelto a Tomás la esperanza. Y por eso, todavía incrédulo, pero ya no se separa más de ellos. Vuelve, y ahí está. Y por eso Jesús, finalmente, se vuelve a aparecer. Y así lo relata San Juan. A los ocho días estaban de nuevo dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Fíjate, han conseguido que permanezca unido a ellos. Eso es lo importante. Y estando cerradas las puertas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo, la paz esté con ustedes. Y se dirigió entonces amablemente a Tomás y le dijo, trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, de nueva cuenta, gracias Tomás, por esa expresión de amor maravilloso que nos dejaste. Cuando viste y oíste a Jesús, expresaste en pocas palabras lo que le sentía a tu corazón. Señor mío y Dios mío. Esas palabras que todavía se escuchan en los pueblos, de esas viejitas piadosas, cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, recién consagrada. Señor mío y Dios mío. Una exclamación muy bonita. Bueno, pues vamos a terminar, entre otras cosas, porque como estás escuchando, ya están dando las campanadas de la misa que voy a celebrar en un rancho, en una ranchería del estado de Jalisco, aquí en México, donde estoy atendiendo unos campamentos. Bueno, pues vamos a terminar, como siempre, acudiendo a la Virgen, que tan cerca estaría ella de los apóstoles en esos días. Probablemente ella fuera la causante de que los apóstoles no se fueran, de que se quedaran y esperaran a Tomás. Vamos a confiar también nosotros ahí en nuestra fidelidad al Señor y la de aquellos amigos que, de alguna manera, Dios ha puesto a nuestro cuidado. Virgen fiel, ruega por nosotros, ruega por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.